Soy Salubambita, concejal en Jaén y presidenta también de Vox Jaén. Y yo hoy, día 8 de marzo, tengo que decir que yo no pararé, porque si hoy parara, creería que soy inferior a los hombres. Y nunca he pensado que tenga que tener ningún privilegio por ser mujer, ni tampoco me he considerado nunca inferior a ningún hombre. Así que hoy, desde este día, 8 de marzo, estaré trabajando para mis vecinos y para mejorar la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres. Muchas gracias.